El delantero de Rivar Platt es uno de los mejores delanteros del fútbol argentino por lo que no sorprende la lluvia de ofertas que caen sobre él. En las últimas horas surgió un rumor muy fuerte de que un equipo italiano ofertaría una millonada por el delantero. Según la información que llegó desde Europa, Roma busca una alternativa a Edin Dzeko y el Pipa es el gran candidato, tal como sucedió hace meses, cuando sondearon al goleador. El equipo italiano quiere pagar 15 millones de euros, una suma menor a la cláusula de rescisión, 18 millones de la misma moneda, por lo que Rivar, a diferencia de lo sucedido con Driussi, tendrá la chance de rechazar la oferta. 15 millones de euros por Lucas Alario ofrece la Roma, la cláusula de rescisión que tiene su contrato con Rivar es de 18 millones de euros pic Twitter con barra R16O61XS7R. Además, pensando en el Mundial de Rusia 2018, a Alario no le convendrá ser solo una alternativa en ataque, ya que podría perder peso en la consideración de Jorge Sampaoli. A esperar por la decisión del jugador. Lo cierto es que el hincha millonario y Marcelo Gallardo no quieren ni imaginarse una salida de su delantero estrella y goleador, es que desde que llegó a Rivar, hace dos años, no para de meterla y de ser clave en el funcionamiento del equipo. Lucas Alario lleva 70 partidos disputados con la banda, donde ya convirtió en 40 oportunidad y levantó tres copas, Libertadores, Recopa y Copa Argentina, siendo goleador en cada una de esas finales. Se irá para Europa.